La verdad es la historia que no todo tiene su final Que donde hubo fuego la ceniza quedará Si tú eres mi amor Nosotros, deja atrás el orgullo Yo sé que tú piensas lo mismo que yo Aquí de noche te bailo chata Bailando siempre hasta la tarta Tú me decís